Sí, justamente, así como los demás servicios que ofrecemos a la comunidad, los servicios ambulatorios, la parte odontológica también se agenda en el Juan Pablo, en el mismo lugar donde se agendan los demás pacientes, era para, independiente de quién médico o qué, perdón, de qué odontólogo le estaría atendiendo. Entonces, ese se hace un previo agendamiento, se le cita, o sea, se le pone la fecha, el día que estaría consultando y luego vienen para recibir su tratamiento. Y al parecer es muy concurrido y de repente no le alcanza a todo y a ella, pero ¿y cómo es la posibilidad? Sí, evidentemente no tenemos mucho personal que haga este trabajo, no tenemos muchos odontólogos, entonces sí, muchas personas buscan acceder a este servicio, pero no estamos logrando cubrir toda la demanda y ahí evidentemente están las molestias, ¿verdad? Yo comprendo totalmente eso. ¿Y hay un límite mínimo y máximo seguramente de atendimiento por día por cada profesional? Tengo entendido que son de 10 a 12 pacientes debido a que algunos tratamientos demoran más, entonces no es posible ficharlo más que eso porque justamente dependiendo cada caso, algunos demoran mucho entonces para poder justamente atenderle a todos, pero un promedio de 10 a 12 pacientes por día. ¿Y esa atención es de mañana y tarde o solamente a la mañana? Tenemos también de tarde, no todos los días cubiertos, pero sí tenemos también días, acá no tengo nomás mano ahora el horario disponible, ¿verdad? Pero sí tenemos, hay días que tenemos de mañana y tarde, hay días que solamente a la mañana. Seguramente en algún momento dado se tiene que reforzar esta odontología en el hospital. Claro, claro que sí, totalmente. Desde que realizamos la mudanza hasta el Juan Pablo, creció bastante el número, hay mucha demanda, la cantidad de pacientes, cada día tenemos más. También tenemos en cuenta algo importante que compartí con usted que es la reducción de la carga horaria de los profesionales también que se está realizando, ya también le corresponde a los odontólogos en donde disminuyen su carga horaria, ¿verdad? Entonces, eso también hace con que disminuya la cantidad de días que tenemos disponible este profesional, pero claro que sí, estamos trabajando en eso para poder justamente tener todos los días de lunes a viernes y así que no se sienta esa necesidad, ¿verdad? En la comunidad.